Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Campaña en redes sociales llama a los cubanos a acudir en masa a las cadecas para comprar divisas. Tras el inicio de la venta en Cuba de dólares a 123,60 pesos a personas naturales desde este pasado 23 de agosto, en las últimas horas toma fuerza en redes sociales una campaña que llama a los cubanos a acudir en masa a las cadecas para comprar divisas y dejar al régimen sin dólares. No tienes dólares ni eres biznero, pero quieres la libertad de Cuba. Vete pa' la cola de la cadeca y explícale a la gente que eso es un robo, que eso es un engaño. Compra tu dólar y ahora sal a la cadeca y demuestra al mundo que Cuba lo que necesita es un cambio no 4 pesos. Cuba quiere libertad. Apedrean una farmacia y una cafetería estatal en Havana. Los establecimientos agredidos fueron la farmacia de la intersección de las calles Mayer Rodríguez y Ofarril y la cafetería Silvain del Mónaco, ambos ubicados en el reparto La Víbora. Estos hechos se suman al habitante descontento popular en las últimas semanas en Cuba, provocado por los apagones, la escasez y en general la mala gestión del gobierno, y que se han manifestado bajo la forma de protesta popular y actos de sabotaje sobre instalaciones estatales. Nuevitas continúa mostrando su desacuerdo con los apagones. Lanzan piedras a termoeléctrica. Los habitantes de Nuevitas en la provincia de Camagüey continuaron protestando por los apagones, aunque las manifestaciones fueron discretas y se comparan con las ocurridas los días 19 y 20 de agosto. Según declaraciones de vecinos, un grupo de personas del barrio número uno salió a las calles con demandas de pongan a corriente pinga, mientras en Pastelillo lanzaron piedras y balines de cemento contra cristales de oficinas de la central termoeléctrica. Nuevitas está siendo militarizada y continúan las detenciones en Pastelillo. El pueblo se encuentra totalmente militarizado. Llegaron refuerzos a la zona en horas de la tarde y se observa sobrevolar en el área del barrio Pastelillo un dron. Además, los alrededores del poder popular de Nuevitas, así como las sedes del partido, están siendo custodiados por numerosos efectivos policiales. La empresa eléctrica de Nuevitas anunció un nuevo apagón en el municipio camagüeyano, que fue sacudido por recientas protestas y los cubanos vaticinan una noche complicada para las autoridades. La mayor parte de los comentarios advierte a las autoridades cubanas que, pese a la feroz represión, el pueblo de Nuevitas puede volver a salir a la calle. Prepárenos, calderos, que ya pusieron el horario, avisó un internauta. Identifican a funcionarios cubanos responsables de represión a manifestantes en Nuevitas. El proyecto represorescubanos.com divulgó la identidad de los presuntos responsables de la violación policial sufrida por los vecinos de Nuevitas, que se extendió durante el fin de semana pasado, cuando uniformados cubanos desataron una persecución policial, dirigiéndose puerta por puerta de los vecinos que habían liderado la protesta para detenerles. Alien o Alan Velázquez, represor y miembro del Departamento de la Seguridad del Estado, ha sido reportado como el cabecilla en la golpiza que recibieron en el barrio de Pastelillo, Nuevitas, dos niñas de 11 años que trataban de impedir a los represores la detención de José Armando Torrente, uno de los adultos, que salieron a protestar el sábado 20 de agosto del 2022 por los apagones de hasta 18 horas, reveló el sitio de internet. Preocupante aumento de tarifa eléctrica en Holguín, en Santiago de Cuba, a pesar de apagones, durante los últimos meses varios usuarios en las redes sociales y la población en general en la provincia de Holguín han manifestado preocupación por el elevado costo del consumo eléctrico en sus hogares. Refiere el diario local ahora en su perfil de Facebook, en el que anuncia el inicio de una investigación periodística para esclarecer esta problemática. Es cierto, si antes teníamos los mismos equipos y había corriente siempre pagábamos menos, que ahora casi que nunca hay corriente con los largos apagones, en ocasiones de 12 horas, apunta un usuario de Holguín en Facebook.